... ...ya han visto que estampa eh Macarena, que bien estamos aquí en el sofá... ...estamos aquí divinamente... ...sobre todo con los invitados que tenemos en el mirador... ...bueno vamos a empezar por nuestra esquinita Mario Hurtado... ...que tiene una escuela de música que nos ha confesado que la presentó aquí en la tele... ...porque en Onda Cádiz digo, aunque su escuela está en Rota, en la vecina localidad de Rota... ...así es, bueno más o menos el primer anuncio oficial que se hizo de la creación de Andante... ...de la Escuela de Música, fue aquí en una de las tertulias que teníamos... ...no recuerdo, Espacio Abierto, me parece que se llamaba el programa... ...que lo dirigía o lo presentaba Miguel Velasco... ...y yo asistía como invitado, como tertuliano... ...y de buenas a primeras me preguntó por el proyecto sin yo saber nada... ...y ya bueno, pues tuve que contar un poco en directo cuál era el proyecto de Andante... ...y bueno, fue digamos el primer anuncio oficial que se hizo a nivel de toda provincia... ...claro, a nivel de todo Cádiz. Esta gran movida musical y cultural ahí siempre en Rota... ...¿verdad Macarena? Lo hablábamos antes al micrófono cerrado... ...bueno pues esa escuela de música que se llama Andante, que dirige Mario Hurtado... ...celebra una masterclass por parte de una buena amiga... ...que vino a esta casa a través de otro buen amigo que es Dani Escortel... ...a quien agradecemos que haya venido, que nos eche un cable en una mano... ...con nuestra invitada que es una auténtica y verdadera virtuosa... ...en ese género musical que predica a través de su grupo de Ecotest... ...y ella misma que es Julie Sleek. ¿Qué tal Julie? ¿Everything ok? Good morning. Oh, good morning. Buenos días, bueno Dani, masterclass de Julie Sleek en Andante, un lujo. Sí, todo un lujo la verdad. Todo esto sucedió porque ella cometió el error de decirme que venía de vacaciones a Andalucía... ...y yo le dije, bueno pues si quieres preparamos algo... ...y se me enciendió la bombilla de hablar con Mario porque ella se licenció en una School of Rock en Filadelfia... ...entonces vi claramente que había una conexión que debía de dar frutos, ¿no? Y bueno, a él le pareció estupenda la idea y ella también encantada de poder dar una clase... ...para alumnos desde ocho años, has comentado, desde ocho años hasta cincuenta o sesenta... ...y vamos, yo creo que va a ser bastante interesante, no solo por verla a ella tocar... ...sino por lo que ella puede contar de su experiencia como músico internacional... ...de no parar de viajar de un lado para otro... ...vamos, yo por las cosas que ella me cuenta siempre, merece la pena. ¿Y qué nos cuenta? What can you tell us, Julie? ¿Qué nos puede contar? About your masterclass. Claro. Well, I'll talk a little bit about how I started at the School of Rock, how I started learning. Sí, cómo empezaste en la Escuela de Rock, cómo empezaste aprendiendo música. Yes, learning in an untraditional way, you know, by learning on the stage and by touring. Una poco ortodoxa forma de aprender, en este caso, siempre sobre el escenario. Dani, ¿está bien, no? Muy bien, ¿no? Si tú me dices que hay algo que no estoy bien traducido. Un poco sobre lo que va a tratar, no va a ser una experiencia de vida aparte de música, ¿no? Life experience, ¿no? Exactly. And how this has transformed me as an artist, and how it's made me live the way I live in my life. Right now I'm completely nomadic for the last four years. So it's a different way, the sacrifices, I want to talk about that, the sacrifices you have to make to be a professional musician in 2017. Los sacrificios durante cuatro años de una música profesional con una forma de aprendizaje, poco tradicional, sobre el escenario. Pero merecerá la pena, ¿no? Supongo. Dani, ¿tú qué la tratas de manera más cercana? Sí, bueno, yo a ella la conozco tanto con su grupo como acompañando a otros músicos, como Adrian Bellew, yo lo conocí con él. Él fue guitarrista de King Crimson, de David Bowie, de Frank Zappa, Talking Heads, y bueno, yo le propuse a ella que cuando viniese aquí podíamos hacer algo juntos. Ella tiene con su proyecto Ecotest, también tiene un bass duo con su compañero Marco Maquera, que estuvo aquí también. Sí, en Musicadiz, sí, sí. Y yo básicamente adapto las líneas de Marco a mi forma de tocar el bajo. Pero vamos, ella básicamente se defiende estupendamente sola, tiene un control de los pedales asombrosos, con loop stations, sintetizadores, y además sobre el escenario, el escenario lo domina bastante bien. Y con pocas ideas que ella proponga en directo, ya el público se queda asombrado y propone cosas bastante interesantes, ¿no? Que te llevan a otras ideas nuevas. Es el bajo, o sea, la guitarra bajo, ¿no?, que se llama, predominante en la música de Julie, que va a ser sobre lo que va a versar la masterclass, ¿no, Mario? Sí, bueno, yo creo sinceramente que Julie, no solamente porque, digamos que toda la batería de efectos y de pedales que comentaba Daniel, el loop station y todo esto, esto hace que el sonido que ella proyecta no sea exclusivamente un sonido de bajo, sino que proyecta un montón de sonidos distintos a través de sintetizadores, puede proyectar sonidos de piano, de cuerdas, de lo que haga falta, ¿no? Entonces, es una manera de proyectar una música y unos colores de la música muy distintos a lo que tradicionalmente entendemos por el bajo. El bajo tradicionalmente se entiende, bueno, por ejemplo, nuestros alumnos ahora mismo son todos superfans de Flea, el bajista de Red Hot Chili Peppers, pero hay muchas maneras distintas y diferentes a la de Flea de tocar el bajo y de proyectar sonido con el bajo. Y eso es lo que creemos que Julie va a conseguir esta tarde, que nuestros alumnos, sean de bajo, sean de guitarra o sean de cualquier otro instrumento, vean las posibilidades inmensas que tiene un bajo eléctrico con cuatro o cinco cuerdas, pero que al fin y al cabo se puede hacer prácticamente de todo tipo de música. Lo vimos aquí en Musicadip, porque claro, eran bajos de cinco y más cuerdas, ¿no, Dani? Sí, su bajo es un bajo, es una especie de bajo barítono, de guitarra barítono, pero en escala menor a la de un bajo. Es un instrumento ya per se, es un bajo seis, que se llama. ¿Seis cuerdas? Que es de seis cuerdas, pero está basado en un modelo de los 60, cuando no había bajos de cinco cuerdas todavía, y ella le incluyó una pastilla MIDI, y entonces con esa pastilla MIDI ella puede lanzar otros sintetizadores, pues aparte tiene armonizadores, y bueno, como ha dicho él, le da un abanico de sonido súper amplio. Y un aporte totalmente inusual. Sí, 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 totalmente. Un poco tradicional, como nos decían. Nada tradicional, ella tiene su propia voz realmente dentro de ella. Tiene sonido propio. Sí, sí. Un sonido muy, sound particular sound, un sonido particular. ¿Qué más podemos hablar de la vida de Julie, Dani, que también es interesante, porque ella lleva una vida un poco de nómada, ¿no? Nomadic, sí, sea nomadic. Ella dice que desde hace cuatro años, you were living in LA. Yes. Estuve viviendo en Los Ángeles. And so, in 2014, I came to understand I would be touring a lot, doing a lot of gigs. So I thought, well, why spend all of my money that I'm going to make on the tours in an apartment that I'm never going to be in. Vamos poquito a poco. En 2014, ella decide que de repente, perdón, tiene que hacer una, tiene que estar en gira permanente. Entonces, no, no sirve de nada gastar su dinero en un apartamento o en un piso. Y lo que hace es, ese dinero, that money, you spend it traveling. Yes, exactly. Lo utiliza, ese dinero, lo utiliza viajando. Yeah, and I made a status on the Facebook, and I said, I'm here in Europe, would anybody be interested in playing some shows? It's the reason why I'm here right now. Ah, muy bien. Ella colocó un post en Facebook en el que decía, estoy en Europa, con lo cual, aquel que quiera conocer mi música y tocar conmigo, y es por esto que ahí viene la relación con Dani Escortel, con Ecotest, y tenemos la grandísima suerte aquí en Cádiz, en Anda Cádiz, de tener a Juris League, y en Rota, pues, de que de impartas a Masterclass. Sí, la verdad es que nosotros estamos muy contentos. Nosotros somos una escuelita, bueno, relativamente reciente, ya más o menos cinco años, pero en cinco años la verdad es que hemos hecho bastantes cosas, ¿no? Y algunas de ellas, gracias precisamente a Dani Escortel, por ejemplo, este mismo verano tuvimos el lujazo tremendo de tener allí ensayando en nuestro estudio a don Miguel Ríos, que es un mito viviente. Chaval, ¿no? Un chavalín. Chavalín, vamos. De hecho, está más joven que yo, incluso, el tío tiene más flow, incluso que... Y, bueno, siempre intentamos hacer este tipo de cosas, ¿no? Hoy y hoy, precisamente, que es Santa Cecilia, que es el día de la patrona de la música, nos parece ideal y maravilloso que hayamos podido traer a Yuli, que además es un personaje tremendo y una músico, una músico, música, no sé cómo se dice. Un artista. Artista, artista, como la copa de un pino. Y que es muy recomendable que los espectadores busquen su proyecto, Ecotest. Eso es. Y, aparte, los que quieran acudir a la Masterclass. ¿Cuándo será, no? Eso es, exacto. La Masterclass va a ser esta tarde, en nuestro estudio de grabación. Vamos a intentar empezar sobre las seis de la tarde. Calculamos que la Master puede ser una hora y media, una hora y tres cuartos, una cosa así. ¿El estudio de grabación que está? En la propia escuela, en Andante. En Andante. En nuestra propia escuela, sí. Eso es, ahí, en la vecina localidad de Rota. Damos un paseíto a esta Rota. Eso es. Que incluso hay catamarán, que va directo. Sí, señor. Y disfrutamos de esa Masterclass. Bueno, nosotros hemos querido, entre comillas, liar a Julie y ver una pequeña demostración de lo que hace. Entonces, vamos a hacer unas pequeñitas pausas para organizar un poco el chat. Para que los videos se puedan preparar. Eso es. Y que al menos que nos sirva una demo, ¿no? ¿Qué se dice, no, Dani? Vamos a intentarlo. Una demo de lo que va a ser la Masterclass. Bueno, pues recordemos, a partir de las seis de la tarde, mucha suerte con Andante. Gracias. Solo con este proyecto en concreto que habéis venido a presentar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a Dani por traernos. A vosotros, como siempre. Unos mazajos de artistas como es Julie. Thank you very much, Julie. Gracias, thank you. Y que las próximas vacaciones, next vacation, don't say anything, no digas nada porque... Te lían. If I want to relax, no. Workation. No digas nada porque te lían. It's the musician's vacation. Son vacaciones de música. Muy bien. Pues nada, que hacemos una pequeñita pausa y regresamos. Gracias.